aquí viene la polémica gorda aquí viene el salseo grande vale mismo aquí a keeps en el directo de ayer que puso no help vale está el equipo de milésime será aquí que sale solo keeps cual es muy raro y aquí están todas las cosas vale aquí está alan que puso esto durante tres semanas sólo estuvo allí durante seis screen destrozando a keeps todo el día haciéndome todos los días cambiará el tercer jugador y que iríamos al mundial cuando estamos con en rick sólo estuvo allí durante un screen espero recibir su pago para salir de la estructura el día siguiente está hablando de decay vale decay el equipo que está con con rub es de caru valeta también con capi estuvo otras semanas para hacerse screen estuvo minando todo rato a keeps para que lo echasen del equipo para que echasen a keeps y estar sería bueno sería alan decay y no sé quién es el tercero la verdad porque ahora ya perdí un poquito la esta no y cuando intentaron con él con enrique sólo tuvo un screen espero a cobrar del equipo de milésime vallan de corte para salirse al día siguiente eso es el mayor problema robando nuestra malla para su nueva plantilla el día antes del mq y ahora sólo habla más de nosotros cuando acordamos juegas con un tipo que sólo tenía 40 bravulas porque le van a ver con todas las personas a las que impulsó es descarado l1 top master esto lo estuvimos viendo hablando de de keeps porque keeps juega bien después de mí no es la range mitad no quiero jugar con keeps en torneo alto si está keep igual 0 top 8 este año yo quiero decir algo después de que decías por keeps o por otro oposo por cualquiera y necesita estar en un buen nivel es decir ha ido full a por keep cuando keeps yo lo veo bastante en plan un jugador bastante completo no he olvidado esto porque me criticó sir para el jugador del roster y aquí también le dijo de que te queda un jugador mal no es un problema porque milésime en una relación a sacó con una relación bastante grande silla no que en que llegue un jugador que lo cojan le paguen y se pide es lamentable así ya de por sí ya genera un poquito de mal rollo no y jugar con este jugador si lo van ya en algún en algún roster pues lo van a tener muy en cuenta supongo que esto yo lo tendría en cuenta no vería un poquito el historial no pero parece ser que más cosas ha borrado el tuit de kai pero dice aquí amet lo que hiciste es muy triste de tu parte tuvieron confianza en ti te escucharon hasta el final ahí está la prueba dice que fuiste el único motivado tomé tu dinero te fuiste volvió a caer en contra eres vergonzoso sí 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 qué buena traducción estupendo tomé mi dinero porque jugué todo el mes no veo ningún problema en eso me fui porque los dos últimos que no apareció incluso después de eso le dije podemos jugar mensualmente si comienza a jugar como profesional normal pero decidió que no siempre también escriben los que no participantes el hecho de que no quiere jugar con kids quiso hacerlo salir del equipo de milésime una odiante del mq mientras decir desde el principio esperaba el dinero para salir inmediatamente tal cual o sea esto es lo que lo que volvamos a decirlo no es si toma el dinero y se pira porque estaba de vacaciones y en esos cinco días nuestro intento principal en milésime no abandonó porque jugaron horribles además si mencionas que muchos jugó buen jugador en esta zona porque está en el equipo con ellos odio filtrar mensaje directo es lo que tengo que hacer porque este cazador de influencias sigue tratando sobre mí posito un comentario ambos jugadores son muy malos no sé por qué corta y el nombre pero bueno mira está aquí su no voy a jugar comba con algo o keeps aún no responde pregunta relación aquí niega el tema me habla de los buenos jugadores que te rechazan por tu equipo con 10 de conexión en un equipo que te importa lo demás no sé por eso también te tomas tú no te acuerdas en que él estaba peor en este momento y que jugaremos además no lo harían sin más si no hubiera ningún motivo otra vez dentro de mi comia dijeron que no jugarían más si destrocé cosas como dijiste entonces todo el equipo lo hice en algún momento tontería literalmente tontería porque él el que decía de sacar a uno no el resto si llegan a ser el resto vale contra hambre el jugo bastante mal también lo dice ahora hay un problema un chaval me dijo de de que quedar de echar a keeps para el cual y para clasificar en morley final random player imaginar una juzzi de error tu vida ostras por parte que se está liando a aquí y ser cuidado en cualquier caso me parece una pena dejar estos tres malos términos como dije hay otras soluciones buena suerte para ti de otro futuro cuando comienzas juegas competitivo entonces puedes elegir tu camino y en ese momento no tomas decisión a otros jugadores también por favor deja de tratar sobre eso se acabó para mí no sé sobre eso y eso es todo bueno problemitas de equipos que no se entienden no es verdad que ha sido un paraparo para el equipo de milésime tenían a yoko yoko que era menor de edad tenía que cambiarlo rápidamente por alguien que a lo mejor no habían hecho ni siquiera en pruebas como es deca y entra deca y te juega un mes con un mes con ello y al día siguiente se pira se queda con tu dinero y se monta otro equipo llevándose los puntos del equipo durante un problema por eso no hemos visto milésime este mes porque no ha podido participar porque no tenían equipo es decir a falta de dos días te vas del del equipo que te ha contratado te quedas tirado entonces muy efe no no sé cómo va a llegar esto pero espero que milésime puede conseguir un equipo ya que keeps alan y yoko como me parecía un equipazo y siempre lo he dicho y me parecía siempre o andar 2 o mata gigantes no si no consiguen tercer jugador pues se irán fuera pero el que una organización apueste por un equipo unos jugadores y le pase este tipo de cosas en la primera jugada pues es un poquito duro no poquito duro bastante duro de hecho no filipo de food y sport se ha ido esto que pone como algunos de ustedes me conocen y food se separaron de hecho este momento como efe a retretar y darle me gusta se agradece es justo lo que voy a hacer ahora vale quiero esperar para para decir la noticia qué pasa con esto se han separado pero se han separado de él el equipo en principio sigue estando juntos es decir drag y hoy siguen estando en el mismo equipo vale si nos vamos aquí a los guardados debería tener esto vale que es el anuncio que ha puesto food y no hemos separado nuestro jugador deberá estar filipo de mutuo acuerdo se han ido ambos le agradecemos a todo su esfuerzo por nuestro club y deseamos éxito en su futura carrera esto suena a que lo han echado y no quiero decir nada mala pero generalmente drag el que mantiene la rienda ya tiene las riendas cogida él y tiene pinta de que trae que lo ha echado no el equipo allí obviamente no lo pueden echar porque si lo echan allí en malva no se supone que el contrato allí tiene que durar todo el tiempo que esté en europa y el de filipo pues bueno han visto que no ha tenido suficiente nivel y no han echado yo creo que lo han echado hombre no veo filipo muy cara de todos los que lo han echado a la cara de filipo con otro equipo chaval tranquilo que es un rookie es un jugador muy bueno y es muy joven no entonces estoy le queda bastante de maduce vale same vibes que esto es lo que lo que quería decir o i got kick it in fa vale y esto es como junto con lo que lo que ha dicho filipo no y aquí muchos comentarios diciendo esto food absolutamente no puede bajar su equipo estoy bastante seguro de que todo es drague lo que hace que estos cambios sean extraños en la lista mientras que sí que siendo un jugador mediocre tomó allí que no es ni mal ni impresionante como drague y trae a filipo un joven sin experiencia para llevar a este equipo mediocre lo que vimos en el en el trailer de food fue que estaba drague y estaba con filipo y de llegaba allí no eso lo que lo que se vio en el trailer del equipo de food pero creo que traga el que tiene la batuta y ya dijo venga allí tú vienes conmigo tal y cual y filipo totalmente vienes conmigo ya ha visto que no ha funcionado porque no clasificó hasta esta mensual y lo han hecho a la primera de cambio lo cual pues bueno no sé yo creo que es demasiado exagerado el que tú no clasificó un mes no tiene por qué hacer que te vaya a que se te vaya el equipo yo creo que filipo un cuadrazo yo no creo que hayan bajo el nivel el nivel de mea es muy alto y ya lo podemos comprobar con lo que ha dicho allí también hoy en la primera vez en la historia que no clasificó mensual la primera en ese tmn siempre clasificaba en enea pero aquí en europa otro rollo en europa en muchísimo equipo bueno pues tantísimos equipos que se presentan y por eso tantísimo equipo que están en el top que ahora mismo está 2 4 bc que dentro de dos meses puede que no esté ni está en línea del top 8 y lo digo con bc como lo puedo decir contó tengo lo puedo decir con zeta por ejemplo actuales campeones del mundo no por eso mismo es duro no es duro ver todo todo esto que está siendo un caos europa está siendo un maldito caos ves que de repente vn se va que de repente se mete el blasi con vn luego milésime que no puede participar activión que no se mete dentro de repente foot se separa hay un montón de cosas hay un montón de cosas que están pasando y no llevan ni dos meses no pero bueno yo de verdad les deseo todo lo mejor a a filipo caiga donde caiga en el equipo de caiga vamos a tenerlo para para castearle y para castear su equipo y espero que demuestre que tiene un nivel excelente que no debería no deberían haberlo sacado en de foot no pero ya está sin mano sin más es lo que quería contaros brevemente